Los cocodrilos, las tortugas y el peje lagarto serán nuestros invitados hoy en Reciclado. Bienvenidos a todos, yo soy Laura García. Durante décadas a la ciudad portuaria de la frontera arribaron comerciantes e industriales que admisionaban las riquezas de la zona, en particular las maderas como la caoba y el cedro, además de la explotación del petróleo. Sin interés alguno de la enorme riqueza de la flora y fauna existentes, el uso y saqueo indiscriminado provocó que muchas especies vieran amenazado su hábitat. Esta es la suerte que sufrieron los manglares, la tortuga blanca y el cocodrilo, entre otros. La historia dio un giro afortunado cuando se declara a los pantanos de Sentla como reserva de la biosfera en 1992, por decreto presidencial. A partir de entonces se establece una labor tenaz con el objetivo de restaurar los daños ocasionados. Y lograr la salvaguarda de aquellas especies más afectadas. Esta reserva cuenta con un programa de desarrollo sustentable que considera la participación activa de las comunidades que forman parte de la biosfera. Hasta ahora sus beneficios han sido múltiples y de forma extraordinaria su objetivo es el rescate de las especies que se encuentran amenazadas. Ahora los pantanos de Sentla son visitados por quienes desean conocer esta maravilla de la República Mexicana. Realizamos el viaje a la ciudad de frontera y de ahí nos trasladamos a la Reserva de la Biósfera, a menos de media hora de distancia, donde nos esperaba el biólogo Alejandro Gómez para mostrarnos con orgullo la riqueza de los pantanos. La dirección de la reserva emite una convocatoria. Se hace directamente a la comunidad, a las autoridades comunitarias. Y bueno, ya ellos son quienes a través de una solicitud ingresan su solicitud de apoyo a la dirección. Y bueno, ya se hacen las evaluaciones técnicas, las visitas, las pláticas y los requisitos básicos con los que deben de cumplir. Y bueno, se inicia con los proyectos. Se les puede apoyar desde un estudio de factibilidad para realizar un proyecto más complejo hasta el mismo apoyo para infraestructura y capacitaciones comunitarias. Hasta ahora, el Programa de Desarrollo Sustentable de la Reserva ha funcionado con resultados concretos, teniendo como benefactoras a diversas comunidades. Les puedo mencionar el caso del proyecto de pejilagartos en estanquería de geomembrana, el cual tiene como objetivo principal contribuir a la alimentación de la gente y a la economía familiar, de los beneficiarios, además de tratar de conservar esta especie. Con esta iniciativa, el cocodrilo y la tortuga blanca tienen una mejor expectativa de vida dentro de su hábitat natural. El otro proyecto que se tiene también es el de la granja de cocodrilos de San Fernando, en la ranchería Chilapa, que igual también tiene como objetivo conservar la especie y contribuir de alguna manera a la economía de la gente, con un enfoque más hacia la conservación y concientización de por qué seguir trabajando con estas especies. Se cuenta también con una granja de tortugas dulceacuícola de Tabasquillo, que al igual es un proyecto que está iniciando. Se pretende que este año formalmente ya se arranque con las instalaciones. Y bueno, también es un proyecto de conservación de la especie de tortuga blanca, que está en peligro de extinción, además de otra especie que es la icotea. Y bueno, también es un proyecto un poquito a mediano y largo plazo. Don Pepe, como lo conocen en la localidad, prefirió no arriesgar más la vida en la pesca mar adentro. Ante las posibilidades que le ofrecía el Programa de Desarrollo Sustentable de la Reserva, sometió su solicitud a concurso. Mire, este proyecto lo solicitamos a la reserva nosotros. Metimos oficios y en los oficios salimos beneficiados a ciertas comunidades. Y ahí ya nos dieron el sí que nos iban a traer las producciones y ahí estamos trabajando. Don Pepe eligió la cría sustentable del pez emblemático del estado de Tabasco, el pejelagarto, lo que le valió la aprobación de las autoridades de la reserva. Como parte del convenio, se le otorgó un lote de pequeños pejelagartos para que Don Pepe se diera la tarea de desarrollarlos hasta la madurez. El animalito viene de 10 centímetros de tamaño, como si fuera gelatina, porque no trae cáscara, no trae nada, es como una gelatina. El cuidado de este animal es que hay que estarle dando su alimentación, su lavado continuamente de los estanques para que el agua no se ensucie, no se infeste. Los peces son depositados en unos estanques circulares acondicionados para la inyección y escape del agua del pantano, mismos que deben recibir un cuidado especial y continuo. La geomembrana le dicen a los estanques porque son de lona, así es, y se llama cría de pejelagartos cada dos días. En el agua se bota toda, se bota toda el agua porque hay válvulas para botar al agua y válvulas para meterlo con motobomba. Hay que lavarlo con cepillos adentro porque la baba del pejelagarto se asienta abajo en los estanques y eso produce lama. Bajo este sistema de desarrollo, el pejelagarto debe transitar por una serie de tres estanques hasta que logre el tamaño justo para poderse comerciar. Primero es la primera etapa. De ahí el que ya cuando ya viene midiendo un tamaño de 20 a 25 centímetros, se saca y se mete en el segundo estanque. Del segundo estanque ya se va pesando el animal, cada 15 días se va pesando. Ya hay animalitos que pesan a veces hasta 200, 300 gramos. Ese que ya pesó 300 gramos va a la tercera estanque. ¿Por qué? Porque ese ya va a proceso ya de venta ya. Echarle comida, comida, comida son cuatro veces al día para que el animal vaya desarrollando. En cautiverio, el pejelagarto vive un promedio de 8 a 9 meses con un tamaño de 800 a 850 gramos. Bajo este sistema, donde se le controla ante toda amenaza, el nivel de mortandad del pez es bajo. En cambio, los beneficios para los acuacultores son más que considerables. La reserva nos da todo lo que es los estanques. Nosotros lo que tenemos, ellos nos dan el 80, nosotros ponemos el 20% de trabajo y toda la producción es de uno. Nos dan la cría, nos dan el alimento, nos dan todo lo que son los estanques. Incluyen tres estanques, las bombas, los aigradores. La pesca es la actividad primaria de mayor importancia en la reserva. Aporta 19% de la producción de la entidad, sin considerar al ostión y a las especies marinas. La producción pesquera ha alcanzado un promedio anual de 12.732.54 toneladas. Las especies de mayor captura son robalo, mojarra, bobo, bagre, acamaya, jaiba y langostino. Por supuesto, el pejelagarto se suma a esta lista. Así como la reserva apoya la producción del dócil pejelagarto para su consumo y comercialización sustentable, sin que esto implique riesgo alguno para la estadía de la especie en el planeta, de igual forma se desarrolla en cautiverio a un reptil capaz de arrancarle el pie o la mano a quien se atreva a molestarlo. En la reserva de los pantanos de Sentla, el calor en verano llega hasta los 40 grados. Con esta temperatura, no hay nada como la sombra de un techo de palmera. Algunas especies como el cocodrilo no lo dudan dos veces y corren a refugiarse dentro del agua. De acuerdo al testimonio de muchos viajeros, antaño se observaba a los cocodrilos en gran cantidad en la desembocadura del río Grijalva. Por lo general, los ejemplares adultos escogían los lugares solitarios y cerca de las playas arenosas. En estos sitios, los reptiles depositaban sus huevos. Cuando los pequeños rompían el cascarón, los reptiles mayores los comían a falta de otro alimento. Según se cuenta como rasgo característico del cocodrilo, este solo atacaba a una persona o animal cuando la descubría sin compañía alguna. En cambio, el hombre se dio a la tarea de atacar al cocodrilo solo o en familia, lo que terminó por diezmar la población de esta impresionante especie. Capaz de imponer respeto con su sola presencia, el cocodrilo no ha podido escapar de la depredación del ser humano. En Centla existe un auténtico domador de cocodrilos, don Eloy, quien a diferencia de los cazadores, tiene la mira al cocodrilo para cuidar de él y propiciar su reproducción. Y hemos llegado ya por fin con Eloy Ramírez, acuacultor y cocodriler de profesión desde hace 22 años. 22 años. ¿Cómo estás, Eloy? Hola. Gracias por recibirnos aquí. Cuéntanos un poquito dónde estamos, primeramente. Ahorita nos encontramos aquí en la ranchería Chilapa, primera sección del municipio de Centla. Y la ubicación es el cocodrilo San Fernando. Es un centro de reproducción para las especies moreleti, que es la que tenemos aquí desde hace cinco años. Son módulos de cría, módulos de reproducción que tenemos aquí a la izquierda y los módulos de engorda, que son para las especies un poco de mayor tamaño, ya de 1,20, 1,40. Muchas especies en el medio silvestre corren el riesgo de que al liberar sus huevos sean el blanco de otras especies depredadoras. Esto no sucede en la granja de Eloy Ramírez, quien no pierde detalle del crío que romperá el cascarón y se convertirá en un cocodrilo robusto. Nosotros tenemos una reproducción aquí en los meses de... Bueno, empezando desde marzo a abril, que se empiezan a reproducir aquí en los corrales. Son diseñados para la reproducción. Y así como van naciendo, nosotros sacamos los huevos, los incubamos artificialmente y luego son posteriormente pasados al área de cría. Tenemos aquí 32 ejemplares ya de más de 12 años a 15 años. En algunos casos ya tenemos uno de 30 años. Es un animal que mide unos 2,80 y pesa alrededor de unos 200 o 300 kilos. Con la ayuda de sus hijos, Don Eloy procura una dieta que le permita a sus cocodrilos crecer hasta la edad madura. Los cocodrilos en sí, en el medio natural, se alimentan de pequeñas especies, que son peces, son, digamos, aves, son depredadores. Y aquí en el carreros nosotros los alimentamos con desperdicio de vísceras, con pescado que es conseguido aquí en la comunidad. Y para ellos los alimentamos dos veces por semana. Sin que un aspecto prive al otro, Eloy Gutiérrez lleva a cabo la reproducción sustentable del cocodrilo y proyecta la manera como beneficiará su economía con el apoyo total de la Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla. El fin de la UMA, de la granja, de la unidad de producción, es reproducirlos para obtener un aprovechamiento. Pero en sí tenemos también que conservar la especie. Ahorita estamos reproduciendo para tener más ejemplares y poder reproducir más. Nosotros queremos alcanzar una producción quizás tal vez de unos 200 cocodrilos por año. Entonces los que nacen podrían ser aprovechados. Y en la otra parte tener que conservar el 20% para tener futuros reproductores. Como técnico en acuacultura, Eloy Gutiérrez pondrá la relación existente entre las autoridades de la Reserva de la Biósfera y las comunidades que han resultado beneficiadas con el programa de sustentabilidad y protección de las especies. A nosotros nos ha apoyado mucho con algunas construcciones y en el caso del módulo de los peces también que han echado la mano para poder también alimentar a estos animales. Poder cultivar la especie y poderles difundir hacia otras personas que las especies dulceacuícolas se pueden cultivar y que pueden mantener o sostener a otras especies como es el cocodrilo. Nosotros podemos cultivar peces y alimentar a los cocodrilos sin gastar mucho. Ese es el objetivo también de tener integrado una granja. Vila emblema del zapato y la bolsa, el cocodrilo que estuviera en peligro de extinción ha recuperado el aliento gracias a la acción decidida de la Reserva de la Biósfera. La especie está de las especies protegidas. Es un estatus que tiene la Dirección General de Vida Silvestre y que lo ubica como una de las especies de proteger, no que esté en peligro de extinción porque muchas veces se habla de que está en peligro de extinción. La especie se está recuperando gracias a siempre también como nosotros que estamos reproduciendo, que estamos conservando el cocodrilo para poder también liberar hacia un lugar donde sea protegido. Nosotros ya le habíamos dado las gracias a Eloy Gutiérrez por su hospitalidad y por mostrarnos la granja, pero sus hijos insistieron en que nos hiciera una demostración de su destreza para someter a un cocodrilo. A esta tarea, que implica un alto grado de riesgo, lo ayudó el biólogo Alejandro Gómez. Junto con mis compañeros, observé el espectáculo detrás de la reja de protección. Ahí. Seguro que no está el otro ahí. Seguro que no está el otro ahí. Su apariencia no es tan feroz como la del cocodrilo. Al contrario, a muchos les parece un ser frágil. Sin embargo, uno de estos seres, del tamaño de la palma de mi mano, es capaz de vencer a un cocodrilo adulto de 200 kilos de peso. El cocodrilo tiene un enemigo que pudiera parecer insignificante. Se trata de la pequeña tortuga llamada Icotea o Puchitoque. Es la misma que en el Bajo Egipto recibe el nombre de Tircé. El asunto es que esta tortuga pulula en el Grijalva. Es muy pequeña y de carne delicada. Los habitantes la comen mucho. Se cree que los cocodrilos las tragan sin poder triturarlas con sus dientes y por ello mueren sofocados. Se han encontrado cocodrilos muertos con una Icotea viva dentro de los intestinos. Este bello ejemplar que tengo junto a mí es la tortuga blanca, una especie originaria de esta región y que corre el peligro de desaparecer. Para evitarlo, en esta granja se le consiente y cuida para que siga poblando el planeta. Estamos aquí en la ranchería Tabasquillo, en una granja. Yo soy el representante legal de esta granja. Tenemos dos especies de animales, que es tanto la tortuga blanca, especie de extinción, y como la Icotea, también que están en extinción. Nosotros ya tenemos aproximadamente, puede ser en el inicio, cuatro años, contando el día de hoy. Tenemos ejemplares. Icotea tenemos quizás más de 300 Icoteas. La pequeña contendiente del cocodrilo, la tortuga Icotea, se alimenta preferentemente de pescado, así como de las ramas y lirio acuático. Se reproducen de marzo a abril. Y la incubación, ya nada más tardan 60 días. Ya se mete, nosotros lo que hacemos es que localizamos los nidos, las sacamos, limpiamos los huevitos, los ponemos en bolsitas, le ponemos arena y ahí hay un módulo de cría. Con el fin prioritario de propiciar su reproducción, este año se obtuvo una cría de 300 ejemplares en la granja. El periodo de vida de la especie varía según las condiciones donde habite. La Icotea puede ser 80, 100 años, pero en la zona que es como de río, arroyo, quizás pueda vivir menos por la depredación que tiene, el riesgo que tiene donde ellos viven. A diferencia de la Icotea, que es carnívora, la tortuga blanca prefiere los frutos y llega a encontrársele en el campo, donde es presa fácil de los cazadores ilegales. Esa nomás se alimenta de una anonilla que se crece en la orilla, en los arroyos, en el campo también se cría, y a esa se le da que comer y se le da alimento. A estas tortugas se les comercia de manera indiscriminada, sin la menor preocupación por fomentar su reproducción. Los ejemplares que logran decomisarse son resguardados en esta granja. Parte nos ha dado el gobierno del estado para crianza y parte nos ha dado el gobierno federal, como es Profepa, donde hacen descomisos para el tiempo de Semana Santa. Porque aquí en esta parte de Tabasco, donde es aquí, Centra, hay mucha comercialización, mucha gente que depreda los organismos como eso y también como la tortuga blanca. Las tortugas decomisadas reciben un tratamiento especial con el fin de que puedan integrarse con el resto de los ejemplares. Dentro de estas instalaciones, estos son acuaterrarios, dos acuaterrarios. Cuando nosotros nos trae Profepa los descomisos, aquí nosotros las tenemos, se le llama cuarentenas, para sus observaciones, si vienen enfermas, para un tipo de marcaje también que llevan, para identificar las numeraciones que llevan. Si se muere una, o sea, tienes que darle de baja. Es como un acto de nacimiento que ellas llevan, de su medida, su peso y un marcaje que llevan. Una vez que las tortugas pasaron las pruebas de rigor, se les canaliza a las diferentes áreas de la granja. Lo ideal es que se integren a los llamados estanques rústicos. Estos estanques rústicos, las de este lado son icoteas, las de aquel lado son tortugas blancas. Esos están para que estén en su hábitat natural, no estén como aquí que están encerradas, sino como que se sientan ellas que están en su hábitat natural. Ahí nada más se les tira el alimento, no se tocan para nada. Solamente cuando va a haber un conteo, o cuando hay algún enfermo, es que se saca, pero mientras no. La Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla asesora en los rubros de capacitación, gestión e inversión a esta granja o unidad de manejo para la protección de la vida silvestre. En voz de quienes la integran, la urocetina tiene la firma expectativa de que en un plazo aproximado de tres años, la labor que llevan a cabo rinda provecho para el sustento de sus familias y siga siendo un refugio para las tortugas, y cotea y blanca. El objetivo es que más adelantito que tengamos mayor producción, es comercializar, porque ese es el objetivo de nosotros, que más adelante tengamos un sustento para nuestra familia, pero también al momento, proteger también tanto los organismos. Nuestro recorrido por la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla llega a su fin. En todos los sitios que hemos visitado, la constante es la misma, el esfuerzo para lograr un desarrollo sustentable de los recursos naturales, que implique su aprovechamiento racional y sin perjuicio de las especies nativas. Además, demanda la participación de múltiples actores, de las comunidades, los gobiernos e instituciones. El proyecto de conservación para cada área protegida no es fácil. Tienen que participar o haber diversos actores, además de la Comisión Nacional de Áreas Naturales. Y bueno, también participan en este caso la profeta, como por organizaciones no gubernamentales, hasta universidades. Amigos, esto fue Reciclado, un programa en el que demostramos que todas nuestras acciones cuentan para el bienestar del mundo que habitamos. Quienes viven y laboran en la Reserva de los Pantanos de Centla nos han comprobado los enormes beneficios que trae consigo todo esfuerzo por fomentar una cultura ambiental. Escríbenos y mándanos tus comentarios y sugerencias a la dirección que aparece en pantalla. Recuerda que este espacio está hecho a tu medida, a la medida de todos los que habitamos este planeta. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!